Asíntotas fast Muy bien, pero ya sabes como solucionarlo La asíntota vértica sale del dominio es decir, igual has denominado a 0 y te sale x igual a 1 entonces para saber como tira hay que hacer el límite por la izquierda y por la derecha Yo lo que hago es coger, es trampa ¿Qué? 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 ¿Siempre va a salir infinito? Si, es vertical, si Entonces yo lo que hago es trampa y pongo y 1 por la izquierda, ese era el 99 ¿Esto es lo que haces tú o tú qué haces? Pero cuando tú sustituyes el número siempre te va a salir infinito, ¿no? Si Pero tú sustituyes un número que esté cerca Y yo nada más verlo digo, mira, lo de arriba es negativo lo de abajo es negativo, me va a dar más infinito Que yo para el signo porque infinito me va a dar Eso te voy a poner número Tengo que hacerlo mentalmente, pero bueno 202 202 es un número grande positivo Entonces esto va a ser más infinito ¿Vale? Y si x vale 1,01 sería 2 por 1,01 menos 4 partido 1,01 menos 1 Que esto va a salir negativo positivo o va a salir negativo Ya te digo, esto es más fácil menos 192 Negativo Lo voy a poner por aquí 1 por la izquierda más infinito Y 1 por la izquierda menos infinito Y luego hay que hacer el límite Para saber si tiene asíntota horizontal Vamos, se ve si tiene asíntota horizontal ¿Sí o no? ¿Ves la asíntota horizontal o no? ¿Que no lo ves? Oh my god Oh my god Mira que no te sabes esto Amiga, o Si m es mayor que n Tiende a infinito Si m es igual que n Tiene asíntota horizontal a partir de Pero si m es menor que n También tiene asíntota horizontal que es 0 ¿Vale? Aquí queda a partir de Aquí tiene que dar 2 Si tú no estás muy... Y si son iguales a partir de 2 Pero en estos dos casos tiene horizontal ¿Vale? Entonces, si tú tienes dudas Con un número grande Por ejemplo, 100 ¿Vale? Te queda Si x vale 100 Da 196 entre 99 1,98 1,98 es 2 Por abajo ¿Vale? Y menos 100 Da 2,02 Que es 2 por arriba Entonces con esta Está muy fácil Con esta ya puedes dibujar la función De mario, eso es para que te lo imprime Y te lo llevas al baño A leerlo Para entenderlo Eso que hemos hecho No, eso ¿Qué has hecho tú? Para que te lo imprima No es para que te deprima No, no Entonces, ¿cómo es la gráfica de esta función? Así rápidamente Tiene una asíntota vertical Fíjate que esta es la asíntota horizontal Y esta es la vertical Entonces, tiene una asíntota vertical en 1 Y una horizontal en 2 ¿Vale? 1 por la izquierda Más infinito 1 por la izquierda Más infinito 1 por la derecha Más infinito 1 por la derecha Más infinito 2 por abajo Más infinito Podría hacer por arriba Por abajo 2 por abajo Y menos infinito 2 por arriba Coincide Tiene que ser así Y así ¿Vale? La oblicua ¿Cómo es la oblicua? Esa es la de El número ¿Tiene que la estimida? Pues para que haya oblicua El número de 2 Tiene que ser uno más grande Que el denominador X cuadrado X Si hay oblicua no hay horizontal Y si hay horizontal no hay oblicua O sea, no Natalia, me he venido a las 8 No habíamos quedado Mañana qué? De que te da igual No, te da igual no Dime tú Ah, pues entonces a las 9 Yo diría que hasta las 10 Yo diría que hasta las 10 Vale A la hora que estamos allí No, no No, pero ¿A qué hora tenemos que venir? A las 10 A las 10, pero ¿A qué hora tenemos que venir? No No Entonces no, es 10 a la 10 Bueno Bueno La acíntota oblicua es esta A mañana Esto tiene acíntota oblicua seguro ¿Vale? Para sacar la oblicua Bueno La vertical es menos 2 Menos 2 por la izquierda sería Esto menos, esto más Sería menos infinito Menos 2 por la derecha Más Más infinito Vale, voy a dibujarla Para hacer la acíntota oblicua Dos opciones Hace límite o hace una división Esto hace límite, ¿verdad? Bueno, no antes hacía la división Pero ahora está llegando a ver Paco, os ha enseñado hace límite Es el límite cuando X tiende a infinito M Vamos, una acíntota es MX más N Una acíntota oblicua Y M es el límite cuando X tiende a infinito De F de X Partido de X Partido de X Este caso sería Límite cuando X tiende a infinito De X cuadrado menos 1 Partido de X cuadrado más 2X Que es 1 Y luego N es el límite Cuando X tiende a infinito De F de X menos MX Hay que hacer una cuantilla más Verás Tostería Menos 1X que es X Y queda X cuadrado menos 1 Partido de X más 2 Menos X por X Menos X cuadrado menos 2X Entonces te queda El límite de infinito de menos 2X menos 1 X más 2 que es menos 2 Entonces la acíntota oblicua es X menos 2 ¿Vale? Para dibujarla Dividiendo ¿Divide? Vale Y cuando tienes el resultado ¿Cómo? Con la división Tú divides Y después cuando ya tienes la división hecha ¿Cómo la pones en la...? Sí, ya, te estiro en X menos 2 O sea que el... El cociente Esto entre esto es X X por X Y X cuadrado menos X cuadrado Menos 2X menos 1 Y menos 2 aquí entre X menos 2 Es X menos 2 Es que antes lo hacía así Y me gusta más que haciéndolo volviendo No me lo puede dar por mal No, lo que te digáis Y ahora para dibujarla Yo uso una tabla Tiene una tabla con la X Con la asíntota Y con la función Yo calculo Con 10 y con menos 10 10 menos 2 es 8, menos 10 menos 2 es menos 12 Lo sustituyo al número de la función Y así veo si pasa por encima o por debajo Esto da 8,25 Esto quiere decir que la función vale más que la asíntota En 10 Y luego el menos 10 Menos 12,375 Esto quiere decir que la función pasa por debajo Pues vale menos Si la dibujo Primero tengo que dibujar la asíntota Que era x menos 2 Para 0 vale menos 2 Para 2 vale 0 Y la vertical era menos 2 Entonces tengo que Menos 2 por la izquierda es menos infinito Menos 2 por la derecha es más infinito Y luego tengo Que la función cuando vale 10 Es decir, por aquí la función Veloso es 25 y la asíntota 2 Es decir, que la función pasa por encima Y en menos 10 Que es por aquí Cuando la asíntota vale menos 12 La función vale menos 12,375 Vale menos Entonces me va a dar una cosa así La asíntota obligada O así O así ¿Vale?